¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡No va a lograr si te va a pasar! ¡A donde vayan los queremos! ¡Aficiados y compañeros de los 12 de Santa Cruz! Hacemos público nuestro absoluto refugio de la decisión del Poder Judicial de otorgar beneficios al médico genocida Norberto Bianco. El tribunal oral federal número 6 concedió el arresto domiciliario a genocida Miguel Echecolás, responsable de desapariciones de dictadura y democracia, que a pesar de sus 6 condenas a cadena perpetua continuará su detención en una casa en la ciudad de Mar del Plano. Así como también fue el mismo tribunal, fue el que concedió al médico militar y apropiador Norberto Bianco el beneficio extraordinario de permitirle alquilar una casa en la localidad balnearia de Mar del Plano, partido de la costa, para vacacionar, pese que aún no cumplió la totalidad de su condena. En 2014 fue condenado a 13 años en el primer juicio por los partos clandestinos en Campo de Mayo. La mayoría de los bebés que Bianco sustrajo, ocultó y entregó a familias afines al terrorismo de Estado, hoy son hombres y mujeres que aún desconocen su verdadero origen. Los crímenes de Bianco son de carácter permanente y se siguen perpetrando en tanto la identidad de esas personas continúa adulterada. Las causas por las violaciones a los derechos humanos avanzan en la justicia, aunque con muchas dificultades. El 2017 culminó con 1.083 represores detenidos, 549 de ellos con arresto domiciliario. Estos fallos nos preocupan y nos ponen en estado de alerta. Implican enormes retrocesos. Los genocidas están entre nosotros. Las víctimas compartirán espacios públicos con sus victimarios. Los represores gozan de beneficios extraordinarios que son delegados a personas privadas de su libertad por delitos comunes. Conseguir justicia para nuestros familiares y para todo el pueblo argentino está pendiente más que nunca. Nunca movidos por la venganza. No claudicamos en exigir memoria, verdad y justicia. A 40 años estos genocidas mantienen los pactos de silencio que nos impiden encontrar a nuestros nietos y dar con los restos de nuestros desaparecidos. Reafirmamos nuestras convicciones, nuestros derechos, así como pensamos en el porvenir de nuestro pueblo sembrando justicia a cada paso, generando conciencia social, dignificando al ser humano, evidenciando los hechos de injusticia y generando nuevos espacios de lucha. La batalla no ha terminado, sino que recién empieza, compañeros. A luchar con dignidad por nuestro pueblo y a cuidarnos mucho con el amor de siempre.